Realizar diversas actividades conjuntas entre la Universidad de la Frontera y la Cámara de Comercio Mapuche será posible desde hoy gracias a la firma de esta alianza entre ambas instituciones. Fue el rector de esta Casa de Estudios, Sergio Bravo, y el presidente de la Cámara de Comercio Mapuche, Jorge Reinao, los encargados de oficializar un convenio de colaboración que acercará al conocimiento y la investigación de la Universidad Estatal de la región a los socios de la organización con el fin de aportar capacitación y mejores herramientas para el desarrollo de emprendimientos con pertinencia. Porque su objetivo principal de esto, dirigente Mapuche, es poder emprender en este sistema globalizado que tenemos en el cual ellos no tienen cabida hasta el momento. Las políticas públicas generalmente son hechas en Santiago, ¿no es cierto? Y muchas veces son políticas públicas que a nuestra región no les sirven muchas veces. Llegamos a acuerdo de firmar un convenio marco para poder empezar a trabajar y buscar alguna alternativa donde nosotros como Mapuche podamos también hacer del desarrollo como propio, con harta autonomía y protagonismo Mapuche, o sea que nos falta mucho eso. Materializar la implementación de la primera escuela de emprendimiento Mapuche será el primer desafío de corto plazo, currículum que será construido entre los profesionales del Instituto de Desarrollo Local y Regional y los socios de la Cámara de Comercio. Primera escuela de emprendimiento Mapuche, un programa que se va a dictar a partir de la primera quincena de diciembre de este año y se va a atender durante el mes de enero. Capacitación que será certificada por la UFRO con un sello distinto, inclusivo y respetuoso de los saberes y tradiciones de esta cultura originaria de nuestra región de la Araucanía.